Party everyday, singin' la-di-la-di-o Simple con D-H a la party, el diario Es de Party everyday, singin' la-di-la-di-o Es el dabo con el sexo y sonando barrio La gente ya sabe conmigo que tranza Rappeando siempre me he pasado de lanza Tu rap se parece la auténtica mierda Que cago cada que me duele la panza Se ve que tu barco no avanza Yo no sé cómo le haces para tener esperanza Eres Don Ramón, yo el señor barrica No te hagas pendejo y llegó la cobranza Tal vez te hace falta ir a misa O te falta que te pongan una verguisa Dejate tirarle los que están por encima Tú y yo cabrón, me das lástima y risa La gente me dice dabo dame chance de anotar Porque vas demasiado a prisa Levante la mano al cabrón que se atiza Yo mato al que me odia con una sonrisa Para mí siempre es fin de sema Andaba en el avión cuando explique este tema Siguiente derecho, evitate problemas No juegues con fuego, cabrón, que te quemas Me enfoco en lo mío, no me importan los demás Yo termino y tú vas empezando apenas Soy mexicano y tiro un chingo de crema Si te sale el dabo es el chanuba y buena Espérate un blon compa y pásate un bison Ya sabes que este perro loco Por donde se para el mambo es loquerón Aquí celebrando la unión de De puro rapero chingón que Anda rifando macizo siempre sobre el guiso Con rimas y flow A mí las perras me sobran A ver las patas como Jordan Se enfocan las que lo logran Este rumbo ni me la engordan Es que la verga es la verga Ya saben quién es el más verga del clan Esta rola se da eterna con mi compa El dabo simple y ya se caen Mucho seguro que van a quedar el palo mañana Pero se van a dar cuenta con toques de cruz y de pelo la gana Somos los dueños del juego Llegamos atrás el drama Es el equipo de sueños La selección mexicana Saludos para el compadre que fuma de la madre Pura medicina Hagamos en el esmar y no espero que la abres sobre la Cristina Traemos la pura belleza Y la mejor cocaína Pa' que muevan la cabeza Pura rima de la fina Vendete un blon Destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon No te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Prundete un blon Destapa la botella de licor Hace mucho que traigo actitud de campeón Venga, préndete un blon No te bajes del avión Ni te traes a tus amigas al canto Simple Prundete un blon mamaloni Disfruta el avión Y esto está colabo Puro perro bravo Seca ni Darius El simple y el dabo Dieron en el clavo Ya no me la acabo Diario grabo con un blon en la mano Todo maniguano Mi flow mexicano De plano le damos fuego Los que estamos Al final ganamos Cuando nos sumamos Rolamos uno para el desayuno Rolamos dos para afinar la voz Rolamos tres para eso del estrés Rolamos cuatro con el crew en el cuarto A la verga el contrato Yo sigo de pie Con una reina que me tiene fe Ya se la sabe como DVD ¿A poco los putos tubules qué? Préndete Un blon de la que no has acepto ser Regresé Con los que fue que me di a conocer Abracé Y mi orgullo Y nunca lo pude vencer Empecé desde cero Y volví a nacer Préndete un blon Quizá préndete Dos Mejor préndete Tres Qué chingados Prende todo el puto día Porque hoy hacen que sonrías Y me pare la policía Y me paso a revisión Les paso un disco Y me la fían Quesadilla de la capital Ustedes no traen con queso Por eso dicen Yo no soy vendido ¿Quién chingado? Les pagaría un peso Ya tuviéramos un chingo Y en la calle Y en la calle Pero tenemos un chingo de mami En todo México, Colombia, Miami Trae amigas al cantón Nada del barrio Ni en la mansión Diles que sale con tabueco Seca con tu buey Que está con tu buey La cosa está hablando Hacen mal, inventar Y rimar pa' cantar sus mentiras Otra cosa grabar, generar Y viajar y cantar Y deberes vivir Chamaquitos manacosa Me copian hasta la ropa Quisiera fumar de esa mota Que fumo en Colombia Gabacho y Europa Es porque no nos soporta No porque no nos soporten Sigan hablando mierda Cuando notado que nos importe Prendete un blon Descapa la botella de licor Hace mucho tiempo Igual que tu de campeón Venga, prendete un blon No te paques de la acción Ni te traes a tus amigas al canto Party everyday Single laddy laddy oh Simple con D-H a la party Es de diario Y es de party everyday Single laddy laddy oh Es el dago con el cesty Y soldando barrio El chino Y el chino Del buon D-Y Siganarlo Gracias.